Bueno, pues cuando queráis ¿Preparados para ensayar? Curro, abre un pelín más enciaframando Repitiendo el momento en que abrías el ojo No miramos directamente al ojo, pero al revés Mirad la cámara, te ves el ojo Vale ¡Corta! La cama debería de inicio estar un poquito más hecha ¿Arturo? Me dice Jorge que quiere la cama un poco más hecha Ponte como crees que te necesitan Luego ya no, si estoy catacloqueado, igual ¿Cómo? ¿Cómo podemos poner aquí en alguna forma? Y me quedaría su sombra Tampoco exajaría el de la lluvia del pein No, no, no Y además luego voy a ir aquí De un poco igual a ese tamaño Sí La cama va frenando y acelerando Antes de la toma Hay que afinar Vale ¡Corta! Curro, coñas aparte ¿Eh? Empieza así ¿Sí? Empieza así y cuando él se tumba Corriges a lo que era antes Vale Perdiendo el enchufe Que no vale nada Corta Corta Que es un normal ¿De dónde has acabado eso? Este fue el último día de rodaje Tenía que haber sido un sábado por la mañana Pero se convirtió en sábado por la tarde Porque el rodaje nocturno del viernes Se alargó unas tres horas o algo así Un planito Cuando empiezas a atisbar el final Te notas a la vez hiper excitado y derrotado Es como si el cansancio del que has huido durante semanas Por fin te atrapara Es una sensación muy extraña Acción Cabrón Ha picado Podrías haberlo puesto estilo banderilla Corta No, no vamos a bajar No Corta Corta Pues esta película ya está Ya está hecha Nada, lo veremos Para muchos del equipo era su último día en otro verano Pero para mí no, claro Instalamos la sala de edición En mi piso en Madrid Y la montadora, Cristina Rosselló Venía a trabajar allí cada tarde Por las mañanas trabajaba en un programa de humor Para la tercera edad Llamado La Hora de José Mota Y yo tenía que tomármelo con calma Y conformarme con las horas Que ella podía dedicar a la peli Así es el microcine Se trabaja con lo que hay Buen chico Esto es el puto infierno Pues Hombre, luego se drogan un montón No creo que sea necesario que aquí se droguen O sea que ella le da a él La pastilla con la boca En realidad habíamos adelantado bastante durante el rodaje Porque Cristina empezó a trabajar pocos días después que nosotros Y de hecho durante el rodaje La sala estuvo instalada en la propia localización Así podíamos consultar cualquier duda Directamente en el montaje Y Cristina podía darse un baño en la piscina Antes de entrar a trabajar En septiembre ya teníamos un premontaje Bastante útil sobre el que trabajar En muchas ocasiones no elegíamos nosotros la toma Simplemente descartábamos las demás Porque los condicionantes definían a menudo el montaje Pero siempre es así cuando la falta de tiempo Te obliga a hacer una única toma buena Esto No me sabe qué hacer Por ahí Deja un vaso que nunca he cogido A Cristina le preocupa siempre el raccord A mí no tanto No creo que haya películas con más fallos de raccord Que las de Martin Scorsese Y a todo el mundo le encantan Al final se trata de que te importe lo que te están contando No me parece que quede mal Como justo empieza a hablar él Como que no te das cuenta de que cambia la expresión No me saltaba mal Pero pasa mejor con toda la acción Que es lo que están haciendo Prácticamente todo lo que rodamos está en la película Creo que solo quité una escena muy breve En la que Cano trata de afinar su guitarra y no lo consigue Pero esta optimización del material También es el resultado de la sensatez Con la que se encaró este proyecto desde el principio El guión tenía 88 páginas Y yo sabía que si intentaba hacer una peli de 120 minutos en 4 semanas El resultado iba a quedar visualmente pobre E iba a tener que renunciar a cosas Digamos que el montaje de esta peli empezó en la escritura del guión Como he dicho antes Raúl empezó a trabajar en la banda sonora nada más leer el guión Para él este era un campo nuevo Porque aunque había puesto música algún cortometraje y algún documental Él en realidad viene de la música pop Ha tenido un par de grupos con su hermano Gelu Con quien comparten los estudios tiramillas en Alcázar de San Juan Donde grabamos la banda sonora Primera lección de cine low cost Elige a un compositor que tenga su propio estudio de grabación Cuando entra el cello Ataquemos un poco más Arrancaría un poco el tema Esto es toda una intro y aquí es donde entra el piano Este es un cuarteto de cuerda valenciano A los que Raúl y Gelu conocieron en alguno de sus bolos Se pegaron un gran curro para grabar toda la banda sonora en dos jornadas En las que Raúl iba transcribiendo las partituras sobre la marcha Porque tenía todo el trabajo en maquetas Y no tenía casi nada escrito en papel Vale, un segundo, es que hemos empezado con el click a 120 El trémolo, hacerlo a los cuatro, ¿vale? Yo no lo escribí en el violín Porque en el midi me sonaba O sea, el trémolo en el violín Me sonaba un poco peor Y dejé el grave porque me daba como más miedo Pero probadlo, porque quiero oírlo, ¿vale? Quiero oírlo Si, sol Un compás ¿Un sol o si? Sí No, si, si, sol ¡Ay, la leche! Vamos Estoy seguro de que algunos ven un punto de nepotismo irresponsable En que el guionista y el músico fueran mis compañeros de cole O que el protagonista fuera conmigo al instituto Para mí el resultado habla por sí mismo Y la banda sonora es una de las cosas más alabadas Por aquellos a los que les gusta la película Y a los que no Yo creo que Raúl hizo un trabajo brutal Optimizando el tiempo y las herramientas de las que disponía Y tengo ganas de ver que será capaz Más adelante en proyectos con medios más holgados O medios a secas ¡Ay! 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 La P de espiar Se me va un poquito fuera Pero Olvídate de espiar a los vecinos Ahí lo tienes Teníamos muy buen sonido directo gracias a Licio Pero en todas las películas hay que doblar cosas En esta incluso doblamos frases No porque estuvieran mal Sino para poder separar los diálogos del fondo Y poder jugar un poco más con este Confieso que yo mismo me escandalicé en algún momento Por todo lo que doblamos Pero al final queda bien Y prácticamente nadie lo nota Y los tres protagonistas clavaron sus frases Con una facilidad pasmosa Como si lo hicieran todos los días Casi lo tienes Casi lo tienes No hace falta Este es el primero Casi lo tienes Este es el segundo Casi lo tienes Este es el tercero Casi lo tienes Con otro verano he comprendido por fin Qué hace exactamente un montador de sonido Y Ramón Rico A quien yo no conocía antes de este proyecto Se entusiasmó con las posibilidades de esta historia Si os fijáis durante la película Hay cosas muy interesantes en el sonido Como el uso de los pájaros asignado a cada personaje O el sonido metálico del atrapasueños Que se repite en varios momentos de pasado y presente Como una advertencia ominosa Aunque no estén justificados por la realidad Ramón iba añadiendo capas sonoras Hasta que yo dije basta Él hubiera seguido indefinidamente Porque es un perfeccionista obsesivo Déjame verlo Vale Y por fin Más de un año después de rodarla Pudimos estrenar la película En Avicine En el Festival de Cine de Albacete Gran parte del equipo Es de allí Con lo cual tenía todo el sentido del mundo Estrenar allí Luego vinieron Fantasporto En Oporto Bilbao Con el Fant Nocturna de Madrid Y acabamos estrenando en el Artistic Metropol Y en Filmini Filmotech A mí en realidad me da igual la plataforma Siempre que la película se vea Y deduzco que si te has tragado este rollo de una hora Es porque por uno u otro medio has visto la película Y te ha interesado lo suficiente Como para querer saber cómo la hemos hecho Así que de corazón Muchas gracias por tu apoyo Y nos vemos en la próxima ¿Quieres decir algo ahora? Bueno pues como portavoz de los cuatro Que la disfrutéis Muchas gracias por venir